Un buen día, buenas tardes, buenas noches Tenéis BitBlock Entrará BitBlock Entró con la cuenta del instituto Si no podía entrar en esa cuenta Ya veremos como lo hacéis Y nosotros hemos visto por ahora BitBlock Robotics Hemos visto el 3D muy poquito Porque tampoco el de apps Y hay una Robotics Advanced Pues esta placa realmente que se llama BQ No es una placa BQ O sea, si es una placa BQ Pero es una placa Arduino Arduino es una placa estándar Que es lo que más se usa en robótica Porque es súper barata, yo tengo ahí Y me he dado cuenta que se programa igual Porque yo programo esto en una aplicación Que se llama Arduino IDE Pero el código es exactamente igual ¿Por qué? Porque es una placa Arduino Solo que le cambien el color Le ponen otro nombre Para venderla por ellos Pero es lo mismo Entonces, le tengo que decir la placa que quiero Que es la Zoom Core 2 ¿No? Sí, de hecho podéis programar Arduino con esto Y no me acuerdo de cómo se hacía el programa ¿Qué hago? Ah, mira Ya me acuerdo Ya sé lo que voy a hacer En el IDE de Arduino ¿Qué pasa? Yo no lo tengo instalado ¿Ves? Porque no sale el LED El icono, digo Vienen programas hechos ya Entonces lo que voy a hacer Es copiar tal cual el programa ¿Vale? Y explicarlo, claro Este programa está muy chulo Vamos a usar el otro Este no lo vais a usar ustedes Pero yo lo voy a usar Para copiar el código Profe, ¿te vas a copiar? Sí ¿Te acuerdas del código? Más o menos Este código ¿Vale? Entonces Este código lo que hace Hay que entenderlo Claro Pin modelos output Pone el pin 2 en salida ¿Vale? Los pin pueden ser de entrada o de salida ¿Entrada para qué? Pues vamos a poner De hecho vamos a hacer la semana que viene Un sensor de alcohol Y esa información de entrada O lo puedes poner de salida ¿Por qué es de salida? Porque lo que vamos a hacer Envía información Que le diganle que se enciende o se apague ¿Vale? Bien Y ahora El programa es tan simple como esto Es educado Pone tabuladores ¿Vale? Este setup Es inicio Cuando hemos hecho los bloques de inicio Es lo que va en inicio Y el loop Es lo que hace de siempre El bucle que se repite siempre Entonces yo le digo en el bucle No digo los nombres Para que no se reconozca en el vídeo Pero la que está en el fondo Ve bien o no ¿Sí? Vale Y si lo pongo así Ve bien también Vale Digital right too high ¿Qué significa eso? Pues voy a escribir en el pin digital 2 alta Es decir que lo voy a encender Luego voy a hacer un delay ¿Qué es un delay? ¿Qué significa delay? Dilo, dilo, dilo Retraso Vamos a poner espera mejor Porque la palabra retraso Tiene connotaciones negativas Digital right too low Lo apaga Y delay mil Y es per un segundo ¿Vale? Lo mismo de siempre Lo compilo En su fo la placa Porque si no No va a subir La enciendo Porque si no No se va a subir No le he puesto nombre Muy mal Muy mal Muy mal Maestro Let ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde le he dado yo? Le he dado algún lado sin querer Let on off 2 Que yo tengo uno que se llama igual Y ahora lo subo ¿Vale? La placa la tengo Vosotros tenéis la placa Le dais a conectar Eh, ya está Uno Hago dos Y luego lo hacéis ustedes Bueno, yo me voy a ir cuarto Nos va a dar tiempo a hacer dos Os doy Ocho minutos Para hacer Ok Y ahora lo subo El Y luego lo subo Y구나 Entonces Y Y Y Y Y Y